Yo me acuerdo muy bien la primera vez que fue, que vino a México Soda Estéreo, la segunda vez había un show muy grande que era Soda Estéreo y Radio Futura, mis dos grupos favoritos de todos, y era muy chico, tenía 11 años o 10 años, y a mi hermano le pidieron un amplificador, entonces les prestó el amplificador, pero iba con mi hermano incluido. Entonces fuimos a dejar el amplificador a la prueba de sonido, que era como a las 2 de la tarde, y me quedé ahí, porque si no, no me iban a dejar entrar hasta las 9 de la noche que fue el show, y ya, me tocó estar ahí, ver el show de dos de mis super ídolos, y era el único niño que estaba ahí en un show para adultos. ¿Qué te gustaba de Soda? De Soda, de Soda me gustaba, como la experimentación en cada disco, cada disco es un poco con mis años, cuando yo descubrí el Show Gaze, pues también descubrí el Dínamo, y me parecía, decía, ¿cómo alguien puede hacer eso en español? O sea, es una locura, ¿no? O sea, por ejemplo, el Doble Vida, el disco ese, que sonaba, ese disco, si te fijas, suena a David Bowie, porque estaba Carlos Salomar, y porque lo grabaron en el mismo estudio donde estaba grabando Bowie, con los mismos músicos, y era, pues la respuesta en español al Let's Dance, o al siguiente, ¿no? Oye, me te pregunto por una iniciativa que está haciendo un amigo que vive en California, que es de Mexicali, para inducir a Soda al Rock and Roll Hall of Fame. Miguel Galvez, él lleva mucho tiempo viviendo en California, y es un sodero, pero así, enfermo. Y gracias a él tuve la oportunidad de conocer a Carlos Salomar por aquí, por esta vía, y conversé con él una hora y media larga. O sea, ¿tú cómo ves esa posibilidad? ¿O tú votarías por Soda en el Rock and Roll Hall of Fame primero que cualquier otra cosa precursora del rock and roll, o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y además, creo que rebasan muchísimo de los inducidos al Hall of Fame. O sea, su único pecado es que cantan en español, ¿no?